Lo voy a ver, lo voy a ver ahora, lo voy a ver ahora, pero no... Me la banco, lo voy a poner. Ya duele mucho, no, obvio, pero bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Acá en el resumen no te muestran mucho, pero los primeros 15 minutos de Fluminense fueron durísimos de ver para Boca. O sea... La primera llegada seria, va saliendo por ese lado, allí buscando, otra vez, Tigal. Arco y la pelota, anticipa a Merentiel, se viene Boca, eh. Atención, que va a Barco, pero otro lado, se viene a Merentiel, espera a Cavani. Merentiel que va, atención, Merentiel le dio. Lo banco, eh, lo banco. Atención, que va a Barco, pero otro lado, se viene a Merentiel, espera a Cavani. Capaz tocársela a Cavani para que se la devuelva podía ser, pero lo banco. O sea, Merentiel tiene ganado pegarle largo. O sea, literalmente, para mí, es un 9, y encima viene bárbaro. Yo banco a Merentiel a morir. Merentiel, que va, atención, Merentiel le dio. Allí está atento Fabi. En esa instancia, aparte, estamos viendo el resumen, pero después de los primeros 15 minutos que Boca no tocó la pelota nunca, la primera que tiene que demuestre que podemos hacerlo sangrar, boludo. Esto es lo que esperaba Boca, ¿no? Estas son las jugadas de Boca que uno imaginaba, intuía antes del partido. Allí con la pelota intentando... ¿Cuál es una final? No, esta es terrible. Hay que ir a recuperar un pelotón acá. ¿Cómo no se la da de última a Medina? No, no, es... Es que... Acá la pelota se frena un poco. Pero no, 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 no tiene sentido, boludo. No, 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 no. La sierra, André, que no podía. Merentiel va para Marco. Diagonal que mete Medina, atención, estabilitado a Cavani para el gol. Atención. Ay, no lo puedo creer. ¿Cómo no se la da a Medina igual, boludo? A Medina, atención, estabilitado a Cavani para el gol. Atención. A Medina también era difícil ese pase. No, no, no. Fijate cómo vuelve el 3 de ellos. Que tiene 5 Champions ganadas. 5, 5 Champions ganadas. Mirá cómo vuelve. Mirá cómo vuelve. Mirá cómo vuelve. Corre. Corre el de ellos. ¿Cuántos años tiene? 3-5 y mirá cómo corre. Vuelve. Si se la toca a Medina, se la saca Marcelo. Porque vuelve. Es porque hay un 3 que parece ser... Parece que el 3 de los clubes de fútbol pueden volver corriendo. Y yo no lo sabía porque hace 8 años que veo un cono colombiano que juega de 3 en boca. Y me había olvidado que podía volver corriendo el 3 para relevar. No me acordaba que se podía, boludo. Lo acabo de ver en este partido. ¡Guau! El 3 corre para atrás también. Es increíble. Era pelota de gol. No pudo aprovechar... ¡Guau! ¡Qué loco! Esto... ¡Oh! Esto... Yo sé que es difícil hacerle un gol de cabeza a estos tipos porque el más bajo es LeBron James. Pero esto es terrible. La corta va para Paul Fernández. Atención. Allí está buscando Medina. ¡Ahí de primera! ¡Es una final! ¡Es una final! ¡Hay que intentar hacerles daño todas las veces que puedan! Pero esto es porque... Esto estoy seguro. Onda. Acá me voy a jugar una opinión personal. Pero estoy seguro que esto es culpa del técnico. Que es un cagón. Y el técnico tenía un pánico de que lo agarre de contra a estos 11 toros brasileros que corren a los pedos. Menos porque... Bueno, hay uno que es colombiano. Porque realmente los extremos de ellos eran muy rápido. Cano es rápido para la edad que tiene también es bastante rápido. O sea, es obvio que no querían tirar un centro porque de contra Boca sufrió toda la Copa Libertadores. Toda la Copa Libertadores sufrió. O sea, contra Palmeiras no se enchufaron de contra porque X Fernández, y me persigno, X Fernández nos salvó la vida. Porque el cono colombiano no hace ni en pedo una falta, no hace una poronga. Lo eluden, en contra Palmeiras, lo elude dos veces. Una fue Barco y otra fue X Fernández. Porque al cono colombiano que tenemos por la banda izquierda atrás, lo eluden como si fuera un cono. Y acá es obvio que está bien. Igual, o sea, la resolución personal e individual es patética. Pero, una vez que... A partir de ahora, el partido del colo Barco termina siendo un desastre. A partir de ahora, que había arrancado relativamente normal. No tuvo mucha interacción con la pelota porque los primeros minutos no hicimos nada como equipo. Cuando tuvo una jugada, le pone una pelota al mejor jugador de Boca, entre comillas. A un tipo que tiene 850 goles a toda la Liga de Francia. Un tipo que en el 2016 era goleador de Champions. Y no patea al arco. A partir de ahí, el partido del colo Barco empieza a deteriorarse. Porque Boca no tenía la pelota nunca. Y cuando se la daban al niño, no pasaba absolutamente nada. No lo voy a caer nunca a Barco. Jamás. Me parece un fenómeno. El único que muere por verlo fracasar a Barco es el hincha de otros clubes. Es más fácil agarrársela con él porque es bastante canchero. Ahí estoy con Felipe Melo. O sea, yo creo que Barco es un fenómeno. Que tiene millones de capacidades técnicas para ser un jugador literalmente de la selección a futuro. Creo que va a jugar en Europa. Va a jugar Champions League. Es probable, hasta posible incluso, que pueda llegar a una Champions. No tengo duda. Porque realmente, como jugador de fútbol, es un fenómeno. Pero, no, a mí no me gusta. Y yo creo que, no lo dije nunca porque, nada, no pinta a tirar la mala. Pero hay una ley, yo creo que hay una ley de vida. Que cuando canchereas en una final, te prende fuego. Y el que más destaca en una final, generalmente, es el chabón más perfil bajo. Que es como más parejito. Casi siempre. Es muy difícil. Un chabón que cancherea, es muy difícil que en una final destaque. Es muy difícil. Lo vi toda mi vida con un millón de... Ni siquiera con el fútbol solamente. Con todo. Cuando vos sos un chabón canchero, es obvio que te vas a tener que prender fuego. Y ahí es donde aprendés. O sea, vos canchereas, 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 hasta que te comes un papelón, hasta que perdés, hasta que te llegue un baño de humildad, hasta que te comes un palazo de frente. Y ahí aprendés que la vida no hay que cancherear. Porque la vida no es tan fácil como ir, pararte de arriba de la pelota y salir campeón. Es así. Es una ley. Yo creo que es una ley. Me parece que es una ley. No, cancherear termina siendo contraproducente siempre. Y si ganaba la Copa Libertadores iba a cancherear el quíntuple. Y capaz este no iba a ser el palazo que se iba a comer de frente. Y capaz iba a ser en otro lado. Pero yo creo que como... Está bien, igual yo no... No importa. Mi opinión es indiferente. Porque soy un streamer de mierda. No importa. Pero como si yo fuese amigo de Barco, te juro que le diría... Barco, mirá, hermano. Yo te banco a morir. Me pareces un crack. Pero no cancherees más, boludo. Porque vos tenés que irte a jugar afuera. ¿Entendés? Vos tenés que ir a jugar afuera. Vos tenés que ir a jugar a Europa. Vos tenés un futuro gigante. No te pueden ver de afuera parándote arriba de la pelota cuando vamos ganando. No te podés... No podés ser eso, boludo. Porque vas a llegar afuera igual. ¿Entendés? Vas a llegar afuera. Tenés que ser humilde, ir para adelante y aprovechar tu talento para ganar y ayudar al equipo. No para delirarla y salir en un clip viral en TikTok, boludo. ¿Me entendés? No sé. Siento que eso es lo más importante. Porque aparte, ¿saben una cosa? Cuando vos ves la selección argentina, vos te pensás que Scaloni le va a dar la chance a un Barco antes que a un X Fernández. O sea, está bien, Barco es 10 veces más, X Fernández es muy bueno, pero cuando... Está bien que son posiciones distintas, pero es un ejemplo. Pero cuando Scaloni tenga que agarrar a un jugador por sobre otro, va a tener en cuenta bastante la actitud del loco. O sea, eso es clarísimo para mí. O sea, por una cuestión de que justo el técnico de la selección siento que es un loco que es súper humilde, digamos. Un chabón que no le gusta a la boludez. De hecho, Garnacho, ponele, es bastante bocón, por ejemplo. Pero no tanto dentro de la cancha, es un poco más bocón afuera. Pero para mí Garnacho también va a tener ese problema en algún momento. O sea, como que se va a comer un cachetazo de Scaloni y le va a decir, no, mirá, flaco, acá no. Esto es una opinión mía, no sé, capaz que nada que ver. Pero bueno, es como una opinión personal. A ver, sigamos. Me fui de la... Acá el árbitro hace un peripeto para no amonestar a Cristian Medina. Porque en el área hay quilombo, pero esto es amarilla para Cristian Medina. Que no llega a ser porque el árbitro hace un peripeto. En el área, ah, esto no lo vi, claro. Esto no lo sé porque yo estaba en la cancha. Y se enoja Cano porque era salida para Fluminense. A ver. Con todo esto que estaba pasando, la torre. Le debe cagar la tarjeta amarilla seguramente. Vamos a ver acá, hay roces. Es Ganso primero que va contra Valentini. Figal, hay un movimiento de Figal. Donde está Valentini. Ahí mete... Un año tiene nada más. 160 partidos, 4 goles. Ah, se quedó caliente. Se estaban cagando a piña. Elini, ¿no? Los únicos dos de Fluminense. Nada más. Pero ahí se come un sopapo. ¿Y esta nada? Ahí mete... Ahí se come un roscazo. ¿Esa no? Acá se come un sopapo. Siga, siga. 160 partidos, 4 goles. Siga, siga. Ya está. Bueno, es un pocado de Vinic, ¿no? Para la selección. Sí, Elini. Estás muy Stanley. No, no, no. No digo que es penal ni nada. Digo que se están bajando los dos. Listo, siga. Los únicos dos. Siga, siga. Deja de joder. Se están cagando para los dos. Femelo, metiendo el pelotazo para la diagonal. Estaba bien atento Fabra. Recuperaba la pelota ganso. La busca Keno. Allí está Aria. Va para Keno. Atención con Kano. Va Keno. Se entra atrás y está Kano. ¿Qué hacen los centrales? Allí está Aria. Va para Keno. Atención con Kano. O sea, fíjate. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No hay Fabra. Encima justo... No, el baile que le veía a un abarco encima. Así como un caño. No, Fabra es terrible. Fabra no tiene ganas de jugar la pelota. No hace nada, no hace nada Fabra. Pincha ahí. Ahí está Kano. ¡Gol! Conoce todos los datos de la jugada. Fíjense cómo él está ahí. Ese movimiento a víncula que sospecha que va a ir hacia el arco. Que instintivamente va hacia el arco. Lo saca Valentini. Y Kano de primera. Le tiene el gol. Que tiene un lejos de Chiquito Romero. Golazo de Kano. De un jugador que dentro del área conoce todos los secretos. Leidre de ventaja. Va tomando la pelota. Y ese barco. Barco que juega. Ese aquí es Fernández. Leidre de ventaja. Guamevina. Toma para a víncula. Atención. Se viene a víncula y susurda. Sáquete de venta. Mejorado Boca. Impulsado por la derrota parcial. Ese aquí es Fernández. La gente silba por eso. Boca vería bien igual. Ahí está Paul Fernández. Paul Fernández siempre hace lo mismo. Nunca le va a pegar el arco igual. O sea, es como que nadie se lo cree me parece. Va con Medina va. Allí abriéndola para víncula. Esperan los delanteros. Esperan adentro. Víncula se va acomodando para... Como le regalaron el tiro. ¡Aaah! ¿Cómo se escucha el grito de gol? No, 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 no. No, no. El grito fue terrible. Esa zurda que tiene víncula, eh. Aparece aquí en el Maracaná también. Yo estaba... A ver... Estaba por acá, bro. Señoras y señores. Empata Boca Fluminense. Uno. Hubo abrazo con mi viejo de más o menos 40 segundos. Hubo abrazo con el tipo que tenía atrás. Hubo abrazo con un pibe que me iba a pedir una foto a dos bancas a la izquierda. Hubo grito, abrazo. Hubo adivíncula lo hizo. Hubo todo. Un gol notable. Notable porque tuvo tiempo suficiente para ir armándolo de a poco. Porque la pelota va a caer en Paul. Parecía que prometió un remate al arco. Deriva en Medina. Al víncula. ¿Me sabés? ¿Sentía que lo daban vuelta? Sí. No sé si dar vuelta. O sea, tenía fe de que podíamos ganarlo y todo. Pero cuando hicimos el gol dije, listo. Vamos a ganar la copa. Ya está. O sea, por algo este tipo pateó el arco y hizo un gol. Como hizo y nos salvó todas las veces. O sea, por algo es. Ya está. Está todo dicho. Encima es diestro. Él no sé si es diestro. Eso le dijeron a él. Ah, pero hubo un desvío. No. No, no. No hubo un desvío. Nada que ver. No, lo vi que salía de abajo. Y acá, claro. Acá empezaron a pechear. Y dije, está. Ay, boludo. Esta la vi adentro, boludo. Pero quiero ver ahora en otras repes cómo pasa. No es Langoni. Es Merentiel. Sí, señores. No. Merentiel. Mirá. ¿Qué es Ablazo sacó? Un pase corto. ¿Cómo vas a sacar a Merentiel? ¿Cómo vas a sacar a Merentiel? ¿Cómo vas a sacar a Merentiel? Para terminar poniendo a Valdés de 9. Fernández le queda este terreno. Muy libre. Dos toques. Llega la intercepción. Ay, Dios. André, que se había equivocado. Y saca a despacho. Mirá lo cerca que vas. Va saliendo Lima. Pica. Barbosa. Va Lima. La dejaron correr para Barbosa. Atención. Ahí está. Tiro. Ay. Ya sé que le sacó por Langoni a Merentiel. Pero no había que sacar a Merentiel. No tenían que entrar Benedito. Directamente. Sácalo a Cavani por Langoni. Listo. Si Cavani no estaba haciendo una concha. Dejá a Merentiel, boludo. Merentiel. Yo siento que podía hacer un gol, boludo. Va a sacar a Merentiel. No sacó a Merentiel. No, que jugó todo el partido Merentiel. Lima. Pica. Barbosa. No, esto es terrible. La dejaron correr para Barbosa. Atención. Ahí está. Tiro. ¡Oh! No entiendo cómo en ningún momento del partido hizo lo que le funcionó todo el año, que fue su insignia. ¿Por qué no puso a Weygand y lo puso a Advíncula de Extremo? Como hizo todo en la temporada. Y que le funcionó bastante bien. Yo no lo entiendo, boludo. Metió a Hanson, que no hizo una verga. Ni iba a ser una verga. Porque no hizo una verga desde el primer día hasta el último que entró a jugar. No hizo una verga a Hanson. Una vez enganchó, le pegó, hizo un gol. Milagroso, bueno. Después le pegó 15 veces más y le erró 70 veces al arco. Entonces, ¿por qué poronga juega a Hanson? En vez de ponerlo a Advíncula de Extremo, como hizo el principio de la temporada, como hizo toda la Copa, casi. Ponía a Weygand de 4 y listo. A Weygand. Te dice, sí, amigo. Weygand no es malo. O sea, tampoco me parece un fenómeno. Pero entra con una gana de jugar. Entra con una gana de correr. Que obvio que prefiero que entre Weygand que entre Benedetto. Que literalmente le pasa a descentrar el 4 y está como... ¡Corre! ¡Mentime, aunque sea! ¡Tirate al piso! ¡Hacé una falta! ¡Hacete amonestar! ¡Te lo pido, por favor! Si aparte, boludo, Advíncula corre a los pedos. Hay que aprovecharle en un alargue. Que ellos ni siquiera salieron a buscar tanto, pero en un alargue. Encima nos hicieron un gol al toque. O sea, hay que aprovechar. ¿Entendés? Tendés que aprovechar que tenés un jugador rápido. Y no lo pongas a defender. Ponelo a Weygand a defender. Y que él ataque, como hiciste siempre. Como hiciste siempre. ¿Cómo va a entrar? No entiendo el cambio de Taborda. ¿Cómo por un gamete a Taborda que nunca lo bancó el chabón? O sea, no entiendo. No lo bancó nunca a Taborda. Lo trajo de Platense. No lo ponía nunca. Ni en un equipo de suplentes lo ponía. Nunca. Y de repente entró en la final de la Copa Libertadores. ¿Eh? Estás loco. Taborda es crack. Yo lo banco a morir a Taborda. Me parece un buen jugador. Pero no iba a hacer nada en ese partido. No iba a hacer magia, boludo. No iba a hacer magia en ese partido. Era obvio. O sea, no se entiende. Proba. Hay salida para Boca a la torre. Sí, el champs le agarró hacia afuera. Dejó a Bujaudo y Blondela afuera del banco para dejar al Pulpo González y Ramírez. Pero ahí, ahí siento que hay un mano. Ahí hay mano de arriba. Porque no. Lo del astrólogo es troll. No, no. Para mí ahí hay una... No sé si es Riquelme o quién poronga es. Pero Pulpo González. ¿Qué poronga va a hacer Pulpo González? ¿Qué verga va a hacer el Pulpo González? ¿Qué verga va a hacer Pulpo... O Ramírez. Que es un desastre. O sea, todo bien, pero es un desastre. Aparte son jugadores que no juegan nunca. Onda. Realmente no juegan nunca. No tienen ni 20 minutos. ¿Cómo poronga va a entrar ese tipo a hacer más que una final? Igual Bujaudo no hizo una verga para jugar. O sea, no es que necesita... No es que sí o sí tiene que jugar Bujaudo. Pero si entramos a Promiedos y vamos acá... O sea, ellos... Ay, Dios. Mirá el banco, mirá el banco. El banco lo armó como el orto, para empezar. Porque estos dos son los dos cincos. ¿Para qué querés dos cincos en el banco? ¿Para qué? Si encima ni siquiera puso a ninguno. ¿Para qué querés dos cincos? O sea, no tiene lógica. Langoni bien. Para mí está bien que entre. O sea, igualmente Langoni no venía jugando mucho porque venía full lesionado. O sea, no iba a ser magia Langoni. Pero bueno. Benedito como primer cambio es ridículo. Es ridículo Benedito como primer cambio porque no hizo una verga. No hizo nada. No iba a hacer nada tampoco. ¿Cómo podemos basarnos por un partido bárbaro que tuvo hace cinco años? ¿Por qué él iba a entrar y hacer un golazo? ¿Entendés? No iba a pasar nunca. Igual, obvio. Benedito tampoco me parece tan malo. Sí me da bronca que camina. Camina y eso yo ya no lo puedo ver. O sea, realmente no lo puedo ver. Me da mucha bronca, bro. Me da mucha bronca. Corro más yo jugando en Los Lobos, que es un torneo amateur, que es un tipo que juega en primera división de Boca y juega una final de la Copa Libertadores. ¿Entendés? Entonces, me da por la pija. Me da por las pelotas. Es indignante. O sea, mirá. Bueno, ahora vamos a ver cómo sigue esto. Está completamente habilitado. Uy, esta es terrible. Es un amargo ese brasilero. Es un amargo total. Estaba prácticamente anunciado. No lo pudo seguir. Se cagó este. Se cagó. Gracias a Dios se cagó. Al toque que arranca, bro. La boca a Lima. Kennedy. Levanta a Diego Barbosa. Atención, Kennedy. Qué bolazo, boludo. No, sí, sí, sí. Ahora, este brasilero, porque no hay nada mejor que le calce a este chico, después de hacer ese gol se hace echar. No sé ni por qué se hizo echar. ¿Qué verga hizo? Se hizo echar. Se hizo echar. Teníamos uno más, que no significa que vamos a ganar. Porque no significa que vamos a ganar realmente. No significa. Capaz podíamos jugar una hora más con uno más y no íbamos a hacerle un gol realmente. Porque los jugadores que quedaron en cancha no eran buenos. La mayoría no estaban hechos para hacer un gol en este partido. Era la verdad. O sea, era la realidad. Está atacando Fabra. Todo el mundo habilitado. Se rebala. Mirá lo que hace Fabra. Mirá. Ahí está atacando Fabra. Todo el mundo habilitado. Se rebala. Pelea con Guga. Se viene Fabra. Lo molesta Guga. Pide mano. Que se levante. El árbitro dice que siga. Señoras y señores. Ahí Boca empieza a reclamar un penal. Cerrando y acorralando al árbitro. Palima con la pelota. Sigue pidiendo muy convencido. Corner eso. Eso es corner de Boca. Boca pide convencido. Y la torre les dirá. En principio es corner. Acá Fabra va luchando con Guga. Ahí le tocan la mano. No es penal. En el intento de apoyar. La mano estaba apoyada en el suelo. Y lo que se reclamaba después era una falta. No solo la mano de Guga. No es penal. Es obvio que le vas a pedir. Está bien que lo pidan. Yo al banco eso. No solo la mano de Guga. Los nervios de la final. ¿Qué hace? A ver. No, no. Es que es inentendible hasta cómo lo miran los compañeros. En el momento. Roldán. Tranquilo. Tranquilo. Todo el mundo pide. No, no. Pero qué haces. ¿Qué haces? Estúpido. Pero qué es lo que haces. Estúpido. No te pueden echar nunca en una final. La única situación posible. En la que te pueden echar en una final. Es porque se va. El 9 mano a mano contra el arquero. Y no sé. Esta es la única forma. Que yo digo. Está bien echado. Esta. Claro. Esto. Atención. Sí. 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 114. Te haces echar. Quedan 5. Aseguramos los penales. No pierdo ni en pedo. Está perfecto. Eso está perfecto. Ahí. Te vas aplaudido. Boludo. Te vas aplaudido. Pero hacerte echar así. Cuando quedan 15 minutos. O sea. Todavía te queda un segundo tiempo. Y vos. Encima de todo. Después de que ellos se hicieron en gol. Y se hizo echar el chabón. Boca tuvo la pelota todo el tiempo. Y los tenían. A todos los 10 de ellos. Agazapado en el área. Si había una chance. Para hacer un gol. Era esa. Era tipo. Ese era el momento. ¿Cómo le vas a pegar a un tipo? Que encima no. ¿Qué? Flaco. Hay cámaras por todo lado. Está el bar. Te van a echar. Sos estúpido. Estás así jugando en Brasil. En una Copa Libertadores. Jugando en Brasil. Es una locura. Qué estúpido. Boludo. Por Dios. Qué estúpido. Encima. En la cancha. Vos ves este cardeo. Y se barco en Mebol. Y decís. Está yendo a ver la mano. Me muero. Y no boludo. No. Ni siquiera. No es que no solamente fue a ver que no es penal. Sino que no estaba viendo eso. Estaba viendo para echarte un jugador. ¿Entendés? Es imposible a la distancia que estaba en la tribuna. Saber que Fabra le había pegado a un tipo. Era imposible. No entendía qué estaba pasando. Por qué tardaba tanto todo. O sea. ¿Entendés? O sea. Fue echar a Fabra. Fue echar a Fabra. Y si fue irresponsable lo de Kennedy. También lo de Fabra. Señoras y señores. Los dos con diez. No. Es. Ahí tiene que ir X Fernández y hacerse echar porque le mete una trompada en la boca del estómago a Fabra. Y ahí sí queda como un héroe. ¿Entendés? Fue en base. Buen pase. Pensaba hacer un gol girando así. Era buena. Sí. Era buena. Jugando en la bombonera contra Quilmes. Era buena. Atención. Pata a borda. Fabio. Se queda con la pelota larguera. Demasiado. Demasiado retrasado. Replegado. Fluminense. Acumulando jugadores casi dentro de su área. La pelota la está queriendo. Buga. Queda larga. André. La de Sarachi. Esta jugada. Buga. Sarachi la regala. No. Encima. No lo llega a cortar. No le hace nada. No le hace ni cosquilla. Este tipo se lo tanquea como si fuera que se le tiró encima a un nenito. Es impresionante. Buga. André. Que no llega. Sarachi la regala. Cortalo con falta. Taclealo. No. Lo tanquea un tipo que literalmente jugó del minuto uno. Tiene 113 minutos corriendo. Y el otro tiene 20. Y lo tanquea como si fuera nada. No. 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 Y lo único que faltaba. O sea. No está acá. Diviértanse lo de River. Pero lo único que faltaba era que Boca pierda 3 a 1. O sea. O sea. Realmente. Era algo que iba a ser gravísimo para mi vida. Era que Boca encima pierda 3 a 1. ¿Qué onda? Era terrible. Es una realidad. No. Es si pasa. Encima es si la puta que me parió. ¡Ay! 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 ¡Falo! ¡Señoras y señores! Sergio Romero atrapa. Lo tuvo Fluminense. Sí. No es bueno a festejarlo de atrás. Falta una gran parte del partido. Igual faltan todos los centros que no levantó la pelota. Taborda y Sarachi. Se adelanta Taborda. Centro. Segundo palo. Busca Valentini. Ahí está Fabio. La van rechazando. Larga. Y esto se acaba. Será lateral o final. Veremos. El árbitro. El árbitro. Se acerca el que va a tomar la pelota en buque. Y la va a pedir. Señoras y señores. Final de la Copa Libertadores del América. Fluminense campeón en Maracaná. El conjunto de Fernando Vinínez. Necesito ver cómo terminó el partido Boca. Bueno, acá es donde yo voy a dar mi opinión. Y ahí van a decir. Vos que sabés de fútbol, pelotudo. Pero creo que van a estar todos de acuerdo. En base a lo que tenés en este banco. Que me parece paupérrimo el banco suplente de este Boca. Es probablemente el plantel más pedorro que jugó la Copa Libertadores. En una final de Copa Libertadores. De todas las Copas Libertadores. De todas las finales que jugamos. Está bien que hay buenos jugadores. O sea, tenemos al chiquito Romero. Al vínculo me parece muy bueno. Figal me parece bastante bueno. No me parece malo. Valentini me parece muy bueno. Rojo me parece un fenómeno. Pero bueno. Sabemos todos que no puede hacerse echar a una semi. Aunque no es. Yo sé que acá me voy a ir a comer el hateo un poco de la gente. Pero la verdad es que tampoco es tanto culpa de él. O sea, obviamente él podía haberse evitado la expulsión de alguna manera. Pero contra Palmeras los cambios obligaron a que Rojo tenga que hacer eso, boludo. Y era el chabón que tenía la amarilla. O sea, los cambios están mal hechos. El primer cambio era o sacar a Rojo por Valentini. O hacer línea de tres, pero con Valentini. ¿Entendés? Ese así Rojo quedaba en el medio de la línea de tres. Figal, Rojo y Valentini. Pero poniendo otro diestro te queda Figal, Valdés y Rojo. Que es el único zurdo. Obviamente bajó por la izquierda. ¿Entendés? Entonces, obviamente, cuando ataquen por ese lado va a quedar él expuesto a hacer una falta. Y el chico Hendrik entró con una leche impresionante. Uy, me entró un moscardón, pero es tipo gigante. ¡Uy, uy, uy! ¡Se calentó! Me mudo, chicos. Nos vemos la semana que viene. Esto es, esto es. Posta, cuando ves esto te das cuenta que no había manera de que empatemos el partido. ¿Entendés? Porque esto no tiene ni medio sentido. No tiene ni medio sentido. No tiene sentido esto. ¿Cómo vamos a hacer un gol con estos, con este equipo? Es imposible.